Cacho Garay, en estos momentos está en tribunales tratando de saber si puede recibir o seguir detenido con prisión domiciliaria. Pero acaban de detener a la empleada de la legislatura, Sandra Estudillo. ¿Quién es Sandra Estudillo? La mujer que indicó la ex de Cacho Garay como partícipe necesaria en esta denuncia que ella hizo, de violación, de abuso, y que había una mujer. Bueno, Sandra estaba de vacaciones, acaba de regresar y fue detenida y está en estos momentos también en tribunales. ¿Ella trabajaba en dónde? En la legislatura. Y ahí se le prende para muchos la conexión también con la política, de alguna manera. O el miedo que tenía Verónica, ¿no? El miedo que tenía Verónica, así es. Esas son imágenes que nos compartió recién Silvina Higro, de Radio Mitre de Mendoza, con la detención. Hay una imagen también de Cacho Garay, donde dice que está muy enfermo. Es el argumento que tienen como para poder permanecer en su casa. Igual, Laius, contale un poco a la gente, digo, cómo nació esta historia. Porque todo empezó en esta temporada en Carlos Paz. Digo, que habían ido a hacer... ¿Semana Santa había sido? ¿Qué fue? Semana Santa. Semana Santa. Compartimos, digamos, el hotel ahí con Cacho. Primero me encuentro con él. Empezamos a tomar un café. Lo conozco hace muchos años. Él me dice que estaba en crisis, digamos, con su mujer. Después se incorpora a ella. Y él me había pedido ahí armar como una nota para mi portal, donde empezara a contar esto que se estaban por separar, que estaban en crisis. Vos dijiste que la viste rara. O sea, la viste muy... Cuando ella viene, se pone al lado mío. Y yo la verdad... No la reconociste. No, no es que no la reconocí, pero sí, la vi realmente muy, muy cambiada. Con totalmente otro estilo. Y aparte como, nada, muy... Apichona. Apichona, exacto. Ese es el término. Cuando ella me dice que habían tenido un problema con otro de los chicos durante el verano y que no habían querido ni hacer ni lío mediático, nada. Yo después le dije a Cacho, Cacho, no voy a subir una nota porque me está diciendo que no quiere prensa. Por esto. Y sí le había recomendado que por ahí tenían que empezar a separarse un poco. Porque, viste, Cacho, es de la vieja humorista que te pone un humorista y tres, cuatro cantantes. Y la gente no quiere ver eso. Quiere ver al humorista y nada más. Y después le mando, después Cacho se fue a un asado, ella se quedó en el hotel y le mando a Vero un video de una chica que cantan y que lo suben todo a sus redes. Le digo, vos tenés que hacer esto. Empezá a subir a las redes y eso. Y él me dijo, y ella me pidió, después quiero tomar un café con vos. Y después quedamos a la noche, antes que fuera a la función, tomamos un café y nada, empezó a contar todo este relato y lo que le recomendé fue ir a la justicia. Sí, y ahí surge la denuncia, que lo separan, que viaja, ella se queda y comienza todo esto que hemos visto acá cuando ella vino a confesar el martirio que había vivido junto a su ex. Y empezó a recibir el apoyo de otros factores. Por ejemplo, Eduardo Jordano, el dueño del hotel que le puso la gente de seguridad, su esposa, Merina. Esta mujer que detienen ahora es la que ella había señalado, la última vez que estuvo acá y habló de... Y eso lo empezó a contar en tribunales, antes que en los medios. Pero fue avalado también por el material que encontraron. Porque tengo entendido que secuestraron unas camaritas a fuera de las portátiles, algunas memorias también, donde hay mucho material pesado. Claro, donde ella hablaba, donde Verónica nos contaba que había sufrido diferentes tipos de abuso, no solamente de parte de Cacho Garay, sino de esta persona también. Así que seguramente estaremos ampliando muy pronto.